Siempre es un gusto saludarles desde el Instituto Nacional de Salud, presentando destacados profesionales, especialistas, investigadores, científicos nacionales e internacionales que hacen un espacio en sus agendas para poder acompañarnos y compartir conocimientos e información en salud. Desde el despacho de la primera dama se están haciendo grandes esfuerzos que marcan un antes y un después en el beneficio de la madre y su recién nacido. Esfuerzos al que todas las dependencias del Ministerio de Salud y del gobierno de Salvador nos estamos sumando de diferentes formas. Desde nuestro ámbito de trabajo como Instituto Nacional de Salud continuamos aportando con este propósito desde la investigación, desde la gestión de conocimiento, aportes a la ley. Ahora estamos desarrollando un módulo de nutrición en beneficio de la nutrición y el desarrollo de recién nacidos y de la salud de nuestras madres. Hoy hablaremos del rol de la lactancia en la prevención de enfermedades cardiometabólicas. En la madre, como una destacada especialista, doy la bienvenida a la doctora Mónica Mazariegos, quien tiene un doctorado en ciencias y nutrición colacional del Instituto Nacional de Salud Pública de México, estudios de maestría en salud pública de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala y licenciatura en ciencias y nutrición de la Universidad San Carlos de Guatemala. La doctora es investigadora del Centro de Investigación INCAP para la prevención de las enfermedades crónicas. Cuenta con una sólida formación en epidemiología nutricional y métodos epidemiológicos. Tiene 10 años de experiencia en la identificación y análisis de problemas de la salud desde una perspectiva del ciclo de vida y en el análisis de datos longitudinales complejos, ya que ha trabajado con cohortes de población en países como Guatemala, México y Francia. Ha dirigido estudios multicéntricos sobre lactancia materna, composición corporal y sobre inequidades en todas las formas de desnutrición en América Latina, sobre el diseño y la evaluación de programas y políticas para mejorar la nutrición poblacional también ha trabajado y sobre la salud materno infantil, la epidemiología del embarazo, la salud reproductiva de las mujeres y la lactancia materna han sido temas de gran interés para ella. Entre otros, cuenta con más de 15 publicaciones de revistas científicas internacionales. Para nosotros, doctora Mazariegos, como cabeza de este instituto, es un honor recibirla y compartir sus experiencias con los profesionales salvadoreños. Desde ya, muchas gracias. Les cedo la palabra. Gracias, doctora Sandoval, por la invitación. Para mí es un gusto compartir con todos ustedes el día de hoy. Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Como mencionó la doctora Sandoval, hoy voy a compartir con ustedes acerca de cuál es el papel de la lactancia materna en la prevención de las enfermedades cardiometabólicas en la madre. Usualmente la investigación se ha centrado en el papel de la lactancia materna con desenlaces positivos en la salud del niño, pero también es importante saber que la lactancia materna al establecerse adecuadamente, tanto en forma como intensidad como en duración, va a beneficiar a la madre. Y por lo tanto, la lactancia materna tiene este doble papel de favorecer no solo la salud del niño, sino de la madre. Y para profesionales de salud es importante conocer este otro aspecto relacionado con la salud materna y sobre todo la prevención de enfermedades para promover, proteger y apoyar aún más la lactancia materna por esta condición de incluso doble propósito del potencial, doble de favorecer al binomio madre-hijo por completo. Entonces, quiero iniciar hablando de cómo la mujer está propensa al desarrollo de adiposidad y a desenlaces adversos en salud, tanto a corto y a largo plazo, que favorece o aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades cardiometabólicas. Este riesgo asociado a factores reproductivos que se dan a lo largo de todo el ciclo de la vida. Y es que hay factores, por ejemplo, como una temprana edad de menarca, también la edad a que ocurre el primer embarazo, el número de embarazos que se tiene y también muy importante el intervalo intergenésico que hay entre estos embarazos, la edad a la que ocurre la menopausia y todo el total de la vida reproductiva que está marcada con la menarca y con la menopausia, el tiempo que duren todos estos factores y también en el momento, en el ciclo de la vida en que ocurren, que llamamos como el tiempo o el timing en que ocurren ciertos eventos, pueden predisponer a mayor adiposidad, sobre todo cuando estos factores son muy pronto. Por ejemplo, en intervalos intergenésicos muy cortos, menor a 24 meses está asociado con mayor retención de peso entre los embarazos. Ya vamos a ir hablando de otros factores de riesgo que podrían alterar esta trayectoria de peso en las mujeres que son muy típaras. Pero quiero remarcar cómo las mujeres estamos propensas a una mayor ganancia de peso y desarrollo de adiposidad a lo largo de la vida por diferentes factores y el tiempo en que estos suceden. Y si bien en el largo del curso de vida, por favor, miremos esta figura que yo tengo acá, a lo largo del curso de vida hay una ganancia secular de peso asociada al paso del tiempo y a la edad. En las mujeres, esta trayectoria de peso, sobre todo asociada en las mujeres que tienen por lo menos un hijo, esta trayectoria de peso se ve alterada. Si ustedes pueden ver aquí esta línea que va paralela, es mayor que la que podrían tener las mujeres nulíparas, porque tenemos variaciones importantes de peso en el embarazo y entre embarazos. Unas mujeres que tengan su primer embarazo y sobre todo aquellas mujeres que tengan un índice de masa corporal alto pregestacional va a favorecer que durante el embarazo tenga una mayor ganancia de peso, una mayor acumulación de grasa visceral y, bueno, por lo tanto, un mayor índice de masa corporal. Tener una ganancia de peso excesiva durante el embarazo está asociado con un mayor riesgo de tener retención de peso posparto, lo que llevaría a entrar a un embarazo subsecuente, hablemos de un segundo o tercer embarazo, con un índice de masa pregestacional todavía aún mayor en el que sucedió el primer embarazo y esto va a ir aumentando lo que yo les mencioné anteriormente, ganancia excesiva de peso, mayor retención de peso posparto y empiezan a verse las alteraciones metabólicas que incluso pueden presentarse durante el embarazo como preeclampsia, diabetes gestacional o también problemas, alteraciones en el perfil lipídico. Estas alteraciones entonces que van sucediendo entre no solo el primer embarazo sino embarazos subsecuentes van a hacer que la mujer en la etapa adulta aún ya finalizado el ciclo reproductivo pues tenga un mayor índice de masa corporal, mayor acumulación de grasa visceral y ha aumentado el riesgo de enfermedades crónicas a largo plazo. En un estudio que nosotros realizamos con mujeres mexicanas y en el cual hemos seguido toda su historia reproductiva, también historia de estilo de vida, entre otros factores logramos evaluar cuál ha sido el cambio de peso que han sufrido las mujeres multíparas y nosotros encontramos que en un periodo de 26 años que iba desde que las mujeres tenían 18 años hasta el momento del último seguimiento que se les realizó que en promedio las mujeres tenían 44 años, nosotros encontramos que en promedio las mujeres multíparas tuvieron un cambio de peso, una ganancia de peso de hasta 16 kilogramos, esa fue la media, pero habían como siempre casos con mayor y menor ganancia de peso pero en promedio 16 kilogramos de aumento de peso a lo largo del desarrollo y la trayectoria de la vida de las mujeres. Y si bien como les estaba mencionando yo antes, durante el embarazo y particularmente durante el tercer trimestre del embarazo ocurren muchos sucesos y muchas alteraciones metabólicas, ya les hablaba yo de la ganancia de peso que en muchos casos se vuelve excesiva, también esto va a depender del índice pregestacional que la madre tenga durante el embarazo, acumulación de grasa visceral, resistencia a la insulina y particularmente el metabolismo de la glucosa y de los lípidos se ve alterado. Pero hay evidencia que ha sugerido que la lactancia materna tiene el potencial de recuperar el metabolismo basal y de todas esas alteraciones metabólicas que se sufren durante el embarazo. Y bueno, y no solo durante el embarazo, sino que igual persisten en el periodo posparto. El que la mujer logre establecer una lactancia positiva ayudaría a recuperar el metabolismo basal y también, como vamos a ver más adelante, posiblemente efecto en la recuperación o en promover la pérdida de peso en el periodo posparto y más allá. Planteado esto, entonces nosotros haciendo uso de datos que se han recolectado, que les comenté antes de un estudio de mujeres mexicanas que se llama el estudio de salud de las maestras, que es una cohorte como días más repetidas, más grandes en América Latina y se incluyen hasta más de 115 mil mujeres en que se les ha seguido por un largo periodo de tiempo. Nosotros aprovechamos estos datos para plantearnos dos objetivos y contribuir a estas preguntas que están todavía sin resolver o con evidencia inconclusa acerca de cuál es el papel de la lactancia materna en cuanto al peso, el cambio de peso a largo plazo en las mujeres y también evaluar la asociación entre la lactancia materna y el riesgo de diabetes. Esto lo podríamos hacer porque, como les digo, son mujeres en los que tenemos largos periodos de tiempo de seguimiento que se les ha realizado y con una cantidad de información no solo de historia reproductiva, sino de estilo de vida y también sociodemográficas, variables, como educación, estado socioeconómico, etc. Todas que podrían ser potencialmente confusoras y que estos datos nos permitían realizar estos estudios. Esto lo voy a pasar muy rápidamente porque hablo un poco de cuáles fueron los análisis estadísticos que nosotros utilizamos para evaluar esto. Utilizamos modelos de regresión lineal, modelos de regresión de COX y algo que utilizamos, y voy a preguntar más adelante, es evaluar la asociación de cis-respuesta. Es decir, algunos estudios han visto que la relación entre lactancia y algunos desenlaces no es lineal, sino que puede ser con diferentes formas y que se encuentran algunas mesetas donde el efecto de la lactancia pudiera ser mayor y después de eso no encontramos un mayor cambio de peso. Entonces, para iniciar y compartir los resultados, ¿cuál es la evidencia que nosotros tenemos acerca de todo esto, de cómo los factores reproductivos alteran la trayectoria de peso en las mujeres y cómo la lactancia materna tiene este potencial de reducir algunos riesgos? Quiero empezar compartiendo con ustedes qué es lo que nosotros encontramos acerca de la paridad y el cambio de peso en las mujeres. Nosotros hicimos análisis donde fuimos evaluando cómo aumentaba el cambio de peso o la ganancia de peso que tuvieron las mujeres en un largo periodo de tiempo asociado al número de hijos que las mujeres tuvieron y utilizamos como un grupo control aquellas mujeres que no habían tenido y que no tuvieron hijos durante su vida reproductiva. Lo que nosotros encontramos fue que aquellas mujeres que tuvieron más, igual o mayor de cuatro hijos a lo largo de todo su ciclo reproductivo, a lo largo del tiempo tuvieron una ganancia de hasta casi tres kilos más de peso en comparación con aquellas mujeres que no tuvieron hijos. Nuestra evidencia resalta y suma a lo que antes yo les comenté en que en efecto la paridad podría estar alterando la trayectoria de peso en las mujeres embarazadas y promueven que haya una mayor ganancia de peso. Hay muchísimas explicaciones para esto, como yo les explicaba antes, intervalos intergenésicos muy cortos, también el estilo de vida asociado a la crianza de niños es particularmente diferente y se ha caracterizado por estilos de vida más sedentarios y también por la retención de peso asociada a una ganancia excesiva de peso durante el embarazo. Todos estos factores reproductivos podrían estar explicando por qué las mujeres que tienen hijos acumulan más peso, ganan más peso a lo largo de la vida reproductiva. Y esto aún después de controlar por diversos factores de confusión como los que mencioné anteriormente. Cuando ya teníamos esta parte de cómo la paridad podría estar alterando la trayectoria, lo que nosotros queríamos ver es que si esta trayectoria de peso se veía modificada según el estatus de lactancia o no lactancia que tuvieran las mujeres multíparas. Entonces corrimos un siguiente análisis donde lo que hicimos fue entre las mujeres multíparas con historia de lactancia que iba desde mujeres que sí tuvieron hijos pero que no lactaron hasta mujeres que tuvieron hijos y lactaron a cada uno de sus hijos por más de 12 meses. Nosotros evaluamos cómo influía el cambio de peso o cómo se modificaba esta trayectoria de peso en las mujeres que lactaron. y si ustedes pueden ver acá tenemos los resultados por categorías de lactancia. Si pueden ver en los resultados en los completamente controlados por factores de confusión nosotros encontramos que en aquellas mujeres que lactaron a cada uno de sus hijos entre 6 y 12 meses tenían una menor ganancia de peso de hasta menos 1.20 kilogramos en comparación con aquellas mujeres que tuvieron hijos pero que no lactaron. Ustedes podrían decir bueno pero estos estimadores son pequeños menos 1.20 kilogramos pero recordemos que estos estimadores son una ganancia de peso menor o una pérdida de peso de un incluso de tan pequeña de un kilogramo tiene beneficios muy importantes a nivel metabólico. O sea que esto efecto la lactancia en una menor ganancia de peso pudiera ser muy importante y ya vamos a ver qué pasa también después con la disminución del riesgo de otras enfermedades como la diabetes. Como les mencioné anteriormente nosotros evaluamos también la asociación dosis-respuesta porque si pueden ver ustedes acá se pareciera que los resultados no son lineales es decir que no a mayor lactancia una menor ganancia de peso parece ser que alcanza cierto punto una meseta y después se mantiene controlado entonces por eso nosotros evaluamos esta dosis-respuesta y en efecto encontramos que nosotros que alrededor de los seis meses se alcanza una meseta y que a partir de eso se mantiene sostenido una pérdida de peso constante pero lo que quiero referir es que no es mucho mayor y nosotros empezamos a pensar bueno qué podría explicar que entre los primeros seis meses de lactancia es donde se obtiene que se alcanza una meseta la mayor pérdida de peso digamos después en las etapas posparto algo que podría potencialmente estar explicando esto es que recordemos que a partir de los tres meses de vida para la producción del bebé para la producción de lactancia se ha documentado que ocurre la mayor utilización de los depósitos de grasa para la producción de leche que esto ocurre entre los tres a los seis meses y algo que podría estar explicando porque después los resultados aquí se aplanan un poquito es que recordemos que a los seis meses de vida en promedio los niños empiezan a recibir alimentos se inicia con la alimentación complementaria y en algunos casos tanto la frecuencia como la intensidad de la lactancia disminuye y por lo tanto podría entonces no requerirse tanta energía tanto tanta energía proveniente de la madre para la producción de la leche porque el consumo de esta y la producción de esta disminuye al ser el niño al recibir alimentos provenientes de otra fuente queríamos entonces también conocer cuál es el papel de la lactancia no sólo en prevenir estas alteraciones en el peso sino también cuál podría ser el potencial en la disminución de riesgo de otras enfermedades como la diabetes sobre todo como si se recuerda al inicio les mencioné durante el embarazo alteración del metabolismo de la glucosa y muchas veces se queda este metabolismo alterado y por eso se ha lanzado estas hipótesis de que las mujeres multiparas podrían tener mayor riesgo de diabetes por todas estas alteraciones metabólicas que suceden y que también la lactancia pudiera tener un papel importante en la disminución de este riesgo en nosotros utilizando los mismos datos de las mujeres mexicanas con largo seguimiento hicimos este análisis porque ya se empezaban a ver en mujeres casos incidentes de diabetes recuerden que para hacer este tipo de estudios necesitamos casos incidentes y se excluyen a los casos prevalentes para realmente poder estudiar este riesgo asociado al desarrollo de diabetes aquí ustedes pueden ver en la primera fila de la tabla cuáles son los casos incidentes de diabetes por cada categoría de lactancia los análisis que fueron ajustados por múltiples factores de confusión importantes para este análisis incluyendo historia familiar de diabetes e historia de diabetes gestacional durante los embarazos es importante porque incluso ajustamos por esto para que nuestros resultados fueran más certeros posibles los resultados los expresamos por las mismas categorías de lactancia y si pueden ver acá en la categoría de aquellas mujeres múltiparas que lactaron a cada uno de sus hijos entre 6 y 12 meses nosotros encontramos que en estas mujeres hay una reducción de incluso hasta el 25% en el riesgo de desarrollar diabetes a lo largo del curso de vida en comparación con aquellas mujeres que tuvieron hijos pero que no lactaron también evaluamos la asociación dos y respuesta y lo mismo que encontramos con la trayectoria de peso encontramos que parece que la relación en efecto es no lineal es decir no encontramos una disminución del riesgo a mayor meses que se sigue prolongando la lactancia encontramos que la mayor disminución del peso se encuentra entre los 6 y los 12 meses aproximado de lactar pero ojo aquí porque no es una lactancia acumulada sino es por cada uno de sus hijos y bueno que podría estar explicando esta potencial papel protector que tiene la lactancia materna para la reducción del riesgo de diabetes en mujeres una potencial explicación biológica podría ser lo que discutimos anteriormente uno es que hay bastante utilización de glucosa y de los depósitos de grasa para la producción de la leche materna y esto podría ayudar como un efecto mediador en la reducción del riesgo a través de la disminución de la adiposidad en la mujer sin embargo podrían haber otros efectos que actúan de una forma directa y es que se ha estudiado en estudios animales que la prolactina la hormona que se aumenta en el periodo de lactancia y la encargada de la producción de la leche ustedes sabrán muy bien sobre esto bueno pues se ha encontrado en los estudios animales que el efecto de la prolactina es muy importante debido a que se ha visto que aumenta la proliferación de las células beta del páncreas y aumenta la secreción de insulina estos estudios que han sido publicados recientemente son bien importantes porque antes se creía que nacíamos con un número determinado de células beta que si se iban muriendo por adiposidad o otros factores asociados que no podría haber nuevamente una neogénesis o una replicación de las células beta sin embargo en estudios recientes incluso los que hablan reversión de la diabetes se ha visto que hay capacidad de neogénesis en las células beta pancráticas y se ha visto que incluso exposición a prolactina está asociada a esto por lo tanto esta prolactina podría estar protegiendo las células beta de las citocinas que entusen la dosis su muerte y que esto nos ayude a preservar la función de las células beta del páncreas y que esto a largo plazo pues asociado con la disminución de la adiposidad que también se promueve durante el periodo de lactancia podría estar explicando por qué se ha asociado no solo en este estudio que los presentes sino hay tal vez más o menos entre 8 y 10 estudios de diferentes cohortes a lo largo del mundo nosotros fuimos los primeros que lo utilizamos que lo hicimos en población hispana y que encontramos lo mismo que se han encontrado en otras poblaciones que la lactancia está asociada a una disminución del riesgo de diabetes bueno y que estos dos factores podrían estar explicando la disminución del riesgo de desarrollar esta enfermedad a largo plazo en mujeres que amamantan esta es una infografía que resume los resultados que yo les he estado compartiendo anteriormente y rescatar rápidamente algunas de las intervenciones que se pueden realizar como profesionales de salud para promover y proteger la lactancia materna como profesionales de la salud que tenemos atención directa con los pacientes pues debemos de brindar no solo recomendaciones sino el apoyo importante incluso en cuanto a el posicionamiento al cuidado del pezón y todo el tipo de apoyo que la madre podía recibir para que realmente se pueda establecer una buena lactancia materna otra de las intervenciones que se ha estudiado mucho y que son muy importantes y que se asocian a poder establecer en mayor tiempo la lactancia es ampliar la licencia de maternidad y por supuesto restringir la publicidad no ética de los ciudadanos de la leche materna que los hospitales de los países se apeguen y cumplan el código internacional de los ciudadanos de leche materna y quiero compartir cuál es el rol de la lactancia y de otros componentes de estilo de vida en la prevención de riesgos cardiometabólicos este es un estudio que se acaba de publicar hace creo que un mes o dos meses no más es algo muy reciente y en el que se evalúa en conjunto la lactancia porque recordemos que al final es como un componente de estilo de vida en la mujer en la postparto la lactancia en combinación con otro componente de estilo de vida saludable como la actividad física esta investigación es muy importante porque lo que hicieron los investigadores fue comparar la reducción del riesgo cardiometabólico con diferentes perfiles hay un perfil algunas mujeres que fueron clasificadas como que no realizan actividad física y que la lactancia fue menor a tres meses otras mujeres como que no realizan actividad física pero si establecieron una lactancia mayor a tres meses otro grupo de mujeres que si hicieron actividad física pero que no dieron lactancia por mucho tiempo y aquel grupo o perfil más favorable de las mujeres en el que realizaron tanto actividad física como un buen establecimiento de la lactancia materna y se encontró que en este perfil que es el que se denominó más favorable fue el que tuvo si bien estos estimadores fue el grupo de mujeres que tuvieron menor riesgo en cuanto a un score que fue detallado para medir el riesgo para enfermedad cardiometabólica esta investigación que fue publicada hace muy poco es bien importante porque la lactancia en el periodo posparto es difícil que se establezca no todas las mujeres la logran mantener y sobre todo es muy difícil que se acompañe de otros factores de estilo de vida saludables como la actividad física ya les hablaba anteriormente de cómo el estilo de vida asociado a la crianza se ve afectado en el periodo posparto durante esta etapa de cuidado más dedicado a los niños pues se ha sido asociado con mala calidad en la dieta de las madres y también con un estilo de vida mucho más sedentario pero si lográramos cambiar este patrón de vida inclusive tener simultáneamente más de dos componentes de estilo de vida favorable como lactancia materna y actividad física la disminución de factores de riesgo pudiera verse todavía más disminuida pero ¿qué pasa? y ¿por qué cada vez es más difícil que se establezca la lactancia materna si también vemos las estadísticas en muchos de los países de la región la prevalencia de lactancia materna exclusiva en lugar de aumentar va disminuyendo y aquí quiero hablar un poco de cómo es que se ve afectada la lactancia materna por la condición de sobrepeso y obesidad materna en muchos de nuestros países ya más del 50% de mujeres en etapa reproductiva viven con una condición de sobrepeso y obesidad y esto a su vez condiciona o limita la capacidad biológica y también física ya voy a hablar sobre esto más adelante de establecer la lactancia materna entonces caemos como en una espiral el sobrepeso y obesidad no facilita la lactancia materna y como no hay lactancia materna tampoco favorecemos que se reseteen estas alteraciones que ocurren durante el embarazo y el periodo posparto entonces caemos como un ciclo infinito si no lo logramos resolver entonces les decía que es muy difícil que se establezca la lactancia en estas mujeres que tienen una condición de sobrepeso y obesidad la condición de exceso de peso de exceso de grasa corporal se ha asociado con un desempeño inadecuado de la lactancia se ha identificado que el exceso de peso es un factor de riesgo para un inicio tardío de la lactancia en mujeres que tienen una condición de exceso de peso se ha documentado que la lactogénesis que es la etapa 2 donde ya ocurre una inyección de la leche tarda incluso hasta 72 horas en ocurrir en mujeres con exceso de peso esto hace que las mujeres sientan que es demasiado tiempo y en efecto para que empezara a alimentar al niño y entonces hay una mayor probabilidad de introducción de fórmulas o sedáneo o que haya una alimentación mixta también se ha asociado con una menor duración y bueno el tipo verá que se vuelve mixta porque al final si la logran establecer que ya está río pero ya inician a alimentar al niño con algún sucedáneo perdemos la exclusividad las mujeres con obesidad amamantan en promedio dos semanas menos que el de sus contrapartes de peso normal algunas personas podrían decir bueno pero dos semanas no es mucho tiempo pero para los efectos que se obtienen tanto en la salud del niño como en la madre sí puede ser muy importante por lo tanto y sabiendo todo esto que puede ocurrir en las mujeres con condición de sobrepeso obesidad es importante aquí se los se los resalté porque el diagnóstico en complicaciones metabólicas ya sea si haya diabetes gestacional o reclampsia durante el embarazo conocer cuál es la historia de 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 complicaciones durante el embarazo de las mujeres es importante saberla porque puede ser una ventana de oportunidad para la prevención de enfermedades a largo plazo y también debemos de saber que en estas mujeres que ya presentan cierto tipo de alteraciones y que también tienen índice de masa corporal pregestacional y que tuvieron una ganancia excesiva de peso sabemos que estas mujeres son las que van a necesitar mayor apoyo para el adecuado establecimiento de la lactancia porque van a haber incluso factores biológicos como este retardo de la lactogénesis 2 que pueden ser adversos para el buen establecimiento de la lactancia hay muy poca evidencia sobre la ingesta de leche materna en infantes de hijos con la obesidad lo que sabemos proviene de muy pocos estudios hay un estudio muy importante que se realizó en mujeres en Bangladesh en que se asocia que el mayor porcentaje de grasa corporal está asociado con una menor ingesta de leche materna debido a esto nosotros en INCAP lo que hicimos haciendo uso de técnicas isotópicas fue evaluar la ingesta de leche materna y de líquidos diferentes de la leche materna en niños en bebés de 3 meses de edad y lo asociamos tanto con el índice de masa corporal materno como con la composición corporal de la madre y miren esto nos llamó muchísimo la atención los resultados ustedes pueden ver en el eje horizontal en el eje de las X que están puntos de corte del índice de masa corporal les marco 20 25 y 30 y en esta gráfica tenemos la ingesta de leche materna en gramos por día y en esta figura del lado derecho líquidos diferentes a la leche materna que bien pueden ser provenientes de agua de tez o de cualquier otro líquido que se le dé al niño diferente a lactancia lo que nosotros encontramos es que en el punto de corte del índice de masa corporal de 25 y en 30 empieza ustedes ven justo empieza a disminuir la ingesta de leche materna en los bebés en aquellas madres que tienen un índice de masa corporal alto que nos sirve para clasificar ya sea tanto sobrepeso como obesidad y que se explica muy bien por su contraparte porque justo en esos mismos puntos de corte vemos que el aumento de otros líquidos diferentes a la leche de la leche materna empiezan a aumentar entonces estos los hijos de madres con obesidad tienen una ingesta de leche materna por debajo del promedio que nosotros lo establecimos como 725 mililitros por día y cuando lo evaluamos no por índice de masa corporal sino por grasa corporal porcentaje de grasa que el punto de corte que nosotros pusimos fue el 35 que es el que usualmente se asocia como mayor o igual a obesidad cuando se tiene por arriba de 35 encontramos lo mismo que en lo anterior vimos que a partir de este punto de corte la ingesta de leche materna disminuye por debajo del promedio incluso podría llegar hasta menos de 400 mililitros por día y que la ingesta de otros líquidos aumenta esto nos podría decir digamos es un proxy de la ingesta podría ser un proxy de la producción de leche que hay entonces es decir podríamos decir que las mujeres con obesidad tienen una menor producción de leche materna y por lo tanto los bebés tienen un menor consumo de leche materna y qué mecanismos podrían explicar que haya una menor tanto ingesta como menor producción de leche materna en los bebés hijos de madres con obesidad incluso se ha planteado esta pregunta es que si será que hay un desempeño inadecuado de la lactancia debido a insuficiente producción de leche es como una pregunta es lo que nosotros hipotetizamos con los datos que nosotros obtuvimos que les acabo de mostrar pues hay mucha evidencia que muestra que las mujeres que tienen un exceso de grasa corporal hay un menor desarrollo tanto de las glándulas como de los conductos mamarios como les comenté antes hay un mayor retraso de la producción copiosa oportuna de la lactancia hay menor síntesis y respuesta a la prolactina también recordemos que las mujeres que viven en una condición de sobrepeso o obesidad tienen inflamación crónica de bajo intensidad y esto se ha visto asociado con el compromiso a la producción copiosa de leche materna como ya les hablé antes también hay alteraciones metabólicas y se ha visto que la hiperlucemia y también resistencia a la insulina también comprometen de alguna forma la producción láctea algo que se ha documentado mucho también es que hay muchos problemas mecánicos y psicosociales en las madres con exceso de peso y que eso dificulta también el establecimiento de la lactancia un ejemplo que les puedo dar con esto a qué me refiero con problemas mecánicos es que el tamaño de las mamas pues es es grande y muchas madres en estudios cualitativos han documentado incluso miedo al sentir que una mamá grande puede tal vez dificultar la respiración del bebé o que sienten que no hacen bien la succión debido a que la mamá puede ser demasiado grande entonces son factores que incluso físicos que podrían estar que tienen las mujeres con sobrepeso que podrían estar dificultando el establecimiento exitoso de la lactancia entonces como hemos visto los hijos de mujeres con obesidad tienen una menor ingesta de leche materna y una mayor ingesta de otros líquidos por lo tanto será importante desarrollar intervenciones para que las mujeres alcancen un peso un desamasa corporal y una composición corporal saludable tanto antes durante como después del embarazo para lograr una lactancia exitosa y con esto me refiero a un adecuado inicio una adecuada duración y que el tipo sea exclusivo durante los primeros seis meses de vida y ya para ir terminando los quiero dejar bueno entonces qué hacemos para favorecer que haya un establecimiento exitoso de la lactancia materna sabemos que hay determinantes multinivel que han sido asociados con el buen establecimiento de la lactancia desde aquellos que van en la parte estructural como aquellos relacionados con los sistemas de salud familia y la comunidad inclusive con los lugares de trabajo y el empleo y también factores individuales que todo esto en su conjunto pues influye en una lactancia materna hay intervenciones que se desarrollan en el sistema de salud que los resultados o la evidencia muestra que las intervenciones desarrolladas en los servicios de salud como favorecer el apego en la primera hora de vida que amamante el bebé en la primera hora de vida que los hospitales sean amigos del niño y que cumplan con el código internacional de sociedades de leche materna pues se ha visto que puede aumentar la lactancia materna hasta un 49% aquellas intervenciones que se dan a nivel de familia y comunidad como un seguimiento a las familias que tienen un bebé en casa seguimientos por profesionales de salud incluso por teléfono para monitorear cómo van y resolver dudas se ha visto que aumentan hasta el 48% la lactancia materna exclusiva y aquellas que se dan en el lugar del trabajo como por ejemplo las salas para que la madre pueda amamantar o extraer la leche materna y también las licencias podrían aumentar el éxito de establecimiento de lactancia exclusiva hasta un 25% y aquellas intervenciones que incluyen todos los componentes que se den tanto al sistema de salud en la familia como lugar de trabajo podrían aumentar la lactancia materna hasta 2.5 veces por lo tanto va a ser importante que a nivel país se trabaje para tener un entorno propicio para lactancia materna y que todas las acciones deberían de tener pues un apoyo tanto político como económico y los quería dejar con esta evidencia que está saliendo es muy reciente de tres años para acá sobre la importancia de la licencia de maternidad y también de apoyar a las mujeres que trabajan en el sector informal se han probado en algunos países por ejemplo hay apoyo social como transferencias condicionadas a las mujeres que están en el sector informal para lograr el buen establecimiento de la lactancia y se han tenido muy buenos resultados entonces cada vez más la evidencia apunta a la importancia que tienen que hayan licencias de maternidad con un tiempo que no sea muy limitado y que se puedan ir ampliando cada vez más a lo que recomienda la IOT o incluso a poderlas emplear hasta los seis meses entonces para cerrar y con lo que me gustaría que ustedes se quedaran hoy después de todo lo que les he presentado es que tanto la etapa antes durante como después del embarazo es una ventana de oportunidad para optimizar la salud metabólica de la mujer y disminuir el riesgo de enfermedad como les mostré antes la paridad altera la trayectoria de peso de las mujeres en edad reproductiva y la lactancia tiene este potencial de disminuir el peso asociado a la paridad y el desarrollo no solo de diabetes sino otras enfermedades crónicas se ha estudiado mucho también el riesgo menor riesgo de hipertensión de diabetes y de enfermedad cardiovascular per si aunque todavía hay mucho por responder por investigar ya hay evidencia concreta y sólida que sustenta la incorporación de la historia reproductiva incluyendo la historia de lactancia cuando se evalúe el riesgo cardiovascular en las mujeres y también la inclusión de la promoción de la lactancia en la materna en los programas de prevención de enfermedades crónicas incluir la lactancia como una intervención no solo para tratar malnutrición por deficiencia en el caso de los niños buena promoción de desarrollo sino también en los que tengan como objetivo la salud de la mujer y sobre todo prevención de enfermedad crónica y como les mencioné de último es importante que hayan a nivel país intervenciones multinivel tanto a nivel estructural a nivel de entornos y a nivel individual para promover la lactancia materna el establecimiento óptimo de la lactancia materna con esto los dejo los dejo y también les dejo mis datos de contacto por acá por si después alguien quisiera que le comparta los artículos científicos derivados de estas investigaciones o cualquier otra consulta muchísimas gracias bueno muy bien muchas gracias estimada doctora tenemos algunas felicitaciones bastantes de su ponencia dice buenas tardes un comentario en esta ocasión nos mandaron un enlace inicio de sesión si lo mandamos muchas felicidades excelente ponencia desconocía la relación de sobrepeso y obesidad con la lactancia una consulta cuál sería la recomendación en mujeres que ganaron demasiado peso en el embarazo para que mantengan la lactancia y no se afecte al bebé gracias gracias por su comentario por la pregunta esto es muy importante porque como les comenté anteriormente incluso puede haber un retraso en la producción copiosa de la leche entonces lo primero que hay que hacer es informar a la madre y decirle esto pudiera suceder para que empiecen por ejemplo desde el posparto con una buena preparación que sepan la técnica correcta que preparen incluso el pezón para que cuando llegue el momento se pueda establecer bien pero la mayor es informar es decir debido a cuestiones biológicas y físicas esto puede llegar a pasar y cómo nos vamos a enfrentar a eso o sea que tenga un buen acompañamiento del profesional de salud como puede ser que haya una producción copiosa tardía puede ser que no pero por si pasa que ella sepa y no desespere y que no caigamos en la introducción temprana de sucedáneos por este miedo o incluso hablar de estos problemas físicos y mecánicos que yo les decía tu cuerpo no explicar que tu cuerpo no va a afectar la succión que haya un tamaño grande incluso de mamas no va no va molestar al bebé o sea tendríamos que informar y alertar a la madre de todo lo que pudiera suceder y establecer con ella cuál va a ser la rutina y el modo de acción pero creo que es muy importante la información muchas gracias doctora preguntan también de qué depende la cantidad de grasa presente en la leche porque hay niños que aumentan mucho de peso con la lactancia exclusiva pero está relacionado con el peso eso la cantidad de la leche de la cantidad de grasa en la leche perdón en la madre bueno tiene muchos factores sin duda la alimentación de la madre está asociada a la composición de la leche materna en efecto y sólo qué es lo que pusieron acá así que los niños con lactancia exclusiva aumenta mucho de peso sí nosotros lástima que no lo tengo a mano para mostrárselos pero con mucho gusto me puede contactar después para que se lo muestre nosotros hicimos un estudio y justo en este mismo que evaluamos la ingesta de leche de la madre fuimos evaluando también cómo cambiaba la composición corporal del bebé según la alimentación que recibieron y nosotros vimos que los que recibieron lactancia materna exclusiva en los primeros meses de vida en los primeros seis particularmente tenían un mayor peso que podríamos decir es mayor adiposidad pero es interesante ver cómo al año de vida esto se invierte y los niños que son alimentados con lactancia materna son más magros tienen mayor talla y el indicador peso talla es mucho mayor y los niños que fueron alimentados con fórmula pues ya al primer año de vida empieza la mayor adiposidad y hay muchas explicaciones de esto que incluso hay explicaciones que se me fue la palabra que quiero decir como no biológica sino que dicen que favorece que en los primeros meses de vida haya una adiposidad promovida por lactancia materna debido a prepararse a si después del momento del testete los niños no puedan tener una buena alimentación como para que los niños estén protegidos pero cuando empieza la alimentación empieza a utilizarse esta grasa acumulada pues grasa digamos buena porque proviene de una buena fuente de alimentación y la composición corporal automáticamente se empieza a regular y estos niños al final son más magros pero ocurre un switch bien interesante que todavía no hay mucha explicación pero en definitiva después del año de edad los niños que fueron alimentados con lactancia materna exclusiva tienen un perfil no solo de peso sino de composición corporal mucho más saludable como una preparación previa exactamente a la exposición ambiental exactamente aquí dicen hola buenas tardes excelente ponencia muchas gracias por compartir en sus estudios valoran el hecho de la calidad de la leche materna por ejemplo si es extraída directamente por el bebé o si es extraída en la mañana y almacenada para el consumo de todo el día será lo mismo o se afectará este protector gracias por la pregunta bueno en nuestro estudio todas las mujeres porque evaluamos no evaluamos la composición de la leche sino que evaluamos la ingesta pero es interesante porque nosotros utilizamos técnicas isotópicas esto quiere decir que la madre tomó una dosis de agua marcada con deuterio y entonces luego nosotros por 14 días seguimos al bebé y le tomábamos muestras de saliva y entonces según el enriquecimiento de deuterio que tuviera la salida del bebé por un modelo ahí de flujos de dos compartimentos podíamos evaluar cuánto de este deuterio que había tomado la mamá pasó al bebé y entonces poder determinar cuál había sido el flujo y la ingesta de leche materna pero entonces como lo evaluamos por técnica isotópica no fue que la madre se extrajera la leche pero para responder ya a la pregunta si se conserva la leche y se hace un buen establecimiento de un banco de leche se mantiene en la refrigeración las temperaturas recomendadas la calidad de la leche no debería de verse afectada o sea es importante ya sea que sean bancos de leche digamos a nivel de casa es importante que se les enseñe a la madre cómo extraerla cómo almacenarla mejor si es en frasco de vidrio y la temperatura en que debe estar almacenada si se mantiene esto la calidad de la leche no debería de verse afectada si me parece muy interesante la pregunta y mucho más interesante pues la la respuesta muchas gracias doctora hay aquí un saludo especial y un montón de felicitaciones por su excelente ponencia dice saludos desde el hospital nacional de santiago de maría en el oriente de nuestro país muy bonita ponencia realmente son tantos los beneficios que es necesario la promoción de la lactancia materna gracias por la información y así hay sucesivos agradecimientos y felicitaciones doctora para su excelente ponencia no hay otras preguntas yo solo tengo una nada más yo creo que se ha tratado muchísimo ya sobre el tema del neurodesarrollo apego materno y lactancia materna quisiera saber qué opina usted de la relación entre el neurodesarrollo temprano y la lactancia materna prolongada pues muchas gracias sí cada vez ya hay evidencia como usted dice bien sólida pero incluso siguen saliendo estudios que han permitido digamos de estos importantes de cohorte con un adecuado seguimiento es interesante ver cómo la lactancia materna y digamos con múltiples vías de acción no solo por promover los nutrientes necesarios para el desarrollo cerebral sino todo el desarrollo emocional que proveen los niños está relacionado con este desarrollo digamos en general del niño incluyendo el desarrollo digamos neuronal pero lo que le quería comentar para sumar a esto yo por mí no me queda ninguna duda los niños alimentados con lactancia y aquí sí vemos esto porque los resultados que se han visto parece que sí es lineal asociación a mayor duración de la lactancia digamos que mayor beneficio para el niño no hemos visto como que haya esta meseta como lo que yo mencionaba antes que se alcanza un beneficio hasta cierto tipo pero lo que me parece interesante sumando no solo al desarrollo cerebral digamos del niño es cómo la lactancia materna se ha asociado con el desarrollo del capital humano un estudio que se publicó en lancet hace como tal vez cinco años donde se siguieron a niños de una cohorte brasileña que recibieron lactancia por lo menos 24 meses en los primeros dos años de vida y se les siguió incluso hasta la vida adulta vieron sus desenlaces positivos no solamente en puntos de cociente intelectual sino también en otras componentes de capital humano como educación y también ingresos y se vio que los niños que tuvieron esta lactancia prolongada por lo menos por 24 meses tenían una mejor calidad de vida y también tenían mayor ingreso económico entonces ya se habla que los efectos de la lactancia materna la repercusión de la lactancia materna no solo a corto plazo digamos no solo en el desarrollo de la materia gris y desarrollo cerebral sino que sus efectos podrían llegar incluso a etapas adultas de la vida donde influye ya independientemente no solo por los nutrientes que les decía sino la seguridad el desarrollo emocional que da que favorece que los niños que ahora son hombres tengan todo este desarrollo de capital humano o sea digamos las repercusiones de la lactancia son innegables y van más allá de la infancia repercuten en todas las etapas de la vida tenemos más preguntas doctora después de estas preguntas han surgido otras dice felicitaciones por su presentación les envío un saludo desde Worcester Massachusetts si un niño es amamantado con leche materna de una mujer que no es su madre no hay ningún problema no hay problema digamos ahora se ha visto mucho enfoque en ver de dónde proviene esta leche porque en los últimos años se ha promovido digamos que hay como un mercado también de venta de lactancia que no se consigue leche materna solamente en los bancos de leche certificados donde la leche pasa por ciertos procesos para mantener su calidad y que sea también segura en términos biológicos hay un mercado de venta de leche materna porque se ha asociado incluso se ha promocionado mucho que influye en la recuperación de pacientes con cáncer o que en la salud de los hombres en general hay cosas que todavía no hay evidencia pero por lo mucho se ha estado vendiendo y es cuando dice bueno tenemos que ver también la procedencia de esa leche porque si es por ejemplo comprada y no conocemos el perfil de la mujer o sea asegurarnos que no sea alguien que consume drogas o algún tipo de sustancia nociva que pudiera traspasar al bebé pero si nosotros sabemos si no se obtiene de un banco de leche pero si se obtiene por ejemplo de una madre que está lactando al mismo tiempo y que por algún motivo está donando leche aunque no haya pasado por el banco de leche que es lo ideal que la fuera a donar al banco pero si sabemos bien de dónde viene esa fuente creo que no habría ningún problema pero si mucho ojo porque cada vez se empieza a comercializar más la leche materna y es como un mercado que no está regulado gracias doctora hay unas preguntas más aquí dice hasta qué edad es recomendable la leche complementaria no sé si se refiere a lactancia digamos después de los seis meses no está clara la pregunta solo dice hasta qué edad es recomendable la leche complementaria yo me imagino que se que se refiere ya a cuando no es exclusiva sino que ya nos queda la lactancia como acompañamiento de la alimentación complementaria si es a eso pues la recomendación es que por lo menos sea hasta los 24 meses y que luego a los 24 meses ya sea decisión de la madre y también pues del bebé si la sigue aceptando y pidiendo que continúe o que pare pero que sea como mínimo pues 24 meses una última pregunta dice cómo pueden hacer las madres que no pueden producir leche materna hay mitos que dicen que si una madre usa antibióticos se corta la producción de leche se para la producción de leche ¿es eso cierto? en realidad hay muchos mitos en cuanto a la producción de la leche y solamente un par de tal vez de enfermedades que realmente se pueden asociar con que no hay una producción de leche pero en la mayoría de los casos sí se puede establecer lo que les digo hay muchas cosas que podrían alterar como la producción copiosa pero una vez se logran como superar ciertas horas clave momentos clave casi todas las casi todas las mujeres independientemente del IMC pregestacional de de alguna alteración son capaces de la producción de leche hay algunos medicamentos que han sido asociados no a que la corten sino que hay algunos medicamentos que cuando se están tomando no se recomienda dar lactancia porque pueden pasar al bebé pero no tanto que lo corta cuando la madre toma algún medicamento pues tiene que tener el acompañamiento de su médico para ver si están entre los incluidos o no incluidos en el listado de la FDA para poder lactar o si hay alguna recomendación médica fuerte que lo impida que se haga por algún momento Sí, muchas gracias doctora mire múltiples felicitaciones les ha gustado mucho su ponencia y en realidad muy interesante muy basada en la evidencia científica gracias